Reportaje cultural Max Ernst Una exposición excepcional en la Galería de Arte de Tubinga. 200 obras del gran surrealista y maestro del collage Max Ernst, la mayoría no expuestas antes. Acuarelas tempranas como esta de 1917, año de guerra. Y sus primeros collages tadaístas con máquinas muestran de inmediato matices cubistas. Pronto se evidencia lo nuevo de este arte. El papel de pared pegado se vuelve un talud de orilla. O un bosque singular, lo distinto, reunido, significa algo absolutamente nuevo. Transformar un impreso conocido pintando simplemente encima es otra técnica temprana. Cuadros enigmáticos. Max Ernst fotografió el original pegado y obtuvo el fotomontaje sobre las nubes. San Bessilandia tiene ya la perfección de los sueños surrealistas. El ataque de Max Ernst contra la engañosa armonía burguesa tras la Primera Guerra Mundial. Un casco de acero como pecho, un caño de agua como esófago, conforman la anatomía de una novia, una impertinente alianza de diversos niveles de la realidad. Ciertamente la sagrada conversación tenía que ser vista más tarde como una degeneración, como ofensa de la mujer alemana. El collage se vuelve análisis y la tijera bisturí. La fabricación de cola de huesos, con su refinada e imperceptible manipulación, fue ya un escándalo en 1921. La trivial foto de un desnudo yacente, girado en 90 grados, y desaparecido el sofá gracias a la sobrepintura, da una figura que flota en el cielo. En la mujer pájaro se mezclan motivos de autopsia y sugerencias eróticas. Edipo Rey, de la técnica del collage al puro óleo. Relaciones de volumen que no calzan producen tensiones traumáticas. 1925, París. Un nuevo descubrimiento. En las vetas de un suelo de madera, Max Ernst ve repentinamente figuras, formas diseñadas que tiene que transformar en cuadros. Coloca una hoja de papel de dibujo en el suelo y frota con un lápiz de grafito las estructuras de la veta. Y así, nuevamente por casualidad, inventa una nueva forma de collage, el frotage. El resultado recibe el irónico nombre de Historia Natural. Durante la filmación, Max Ernst transforma con su pegado las estructuras naturales en nuevas formas. Del centro frotado de un sombrero de paja surge un ojo. Trozos de piel conforman el cuerpo. Y queda listo un animal misterioso que sólo existe en la historia natural de Max Ernst. Todos conocen los momentos de transición en que una situación normal se desploma y se vuelve inquietante. Así funcionan las novelas en collage, realizadas en París en los años 30. Los dibujos recortados de novelas por entregas pueden ser el punto de partida. El hombre león, en original, revela la técnica que será después invisible en la impresión en blanco y negro. El contenido del collage sigue al de los sueños, sus deformaciones y codificaciones. Una inocente escena con sastre puesta en su exterior, no menos inocente, se transforma en una ejecución traumática. Las ilustraciones de las novelas en collage y los breves textos saltan de situación en situación irrealmente. Con ello se acumula en el Salón Burgués un bestiario sádico de los deseos más secretos. Diluvios apocalípticos y figuras sospechosas en el dormitorio, todo huele a crimen. Aparecen temas del psicoanálisis, miedo a la castración y parricidio. Finalmente, una suerte de juicio final con muerte y condena al infierno. Collage de 1934. ¿Una casualidad? En 1936, Max Ernst realiza el collage de filigrana No quiero que maten a esta mujer. El camino de Max Ernst de dadaísta coloniense a su realista parisino se refleja entonces en la evolución del collage de pegado visible al collage total que borra todas las huellas de su origen y es, pese a todo el absurdo, un engaño plausible en sí mismo. El artista Max Ernst, como realizador, se retira y transforma en director invisible entre las bambalinas. Con todo, en la figura del lop-lop con cabeza de pájaro y lámina del mismo año, Max Ernst hace exactamente lo contrario. Se presenta al público, muestra sus cartas y deja al observador que construye en su cabeza un cuadro a partir de las partes dibujadas y pegadas. Lop-lop muestra el taller de bricolaje del artista, pero también cómo se destruye el mundo día a día. Con cerca de 45 años, Max Ernst había reunido sus herramientas artísticas. Desde entonces, y hasta una edad provecta, durante 40 años, pudo repetir, variar, combinar sus medios sin que éstos se agotaran. En el bosque sonámbulo une el frotage con la pintura al óleo. En la familia es el origen de la familia, ridiculiza con sus hombres animales la teoría racial de los nazis. El año 1939, un collage en el estilo de lop-lop. Igual que el retrato de un artista como ser humano. Saturno, 1974. Una variación estilística de los tempranos collage con papel de pared. Sobre su obra, Max Ernst dice, rebelde, irregular, contradictoria, inaceptable para los especialistas del arte, de la cultura, del comportamiento, de la lógica, de la moral. Como compensación tiene la gracia de encantar a mis cómplices, a los poetas, a los patafísicos y a un par de analfabetos. Otopine. Cuando la clase alta de Karlsruhe fundó su sociedad de arte en 1818, dijo en un llamado claramente lo que quería. La clase culta espera que el arte exprese bienhechor su buena influencia. Grave es la vida, sereno el arte. Hoy incluso el subir una escalera puede resultar bienhechor. Gracias a los sensores en los peldaños, cada paso se transforma en sonido. Los fundadores esperaban que el arte reconciliara a los hombres con la vida cotidiana. ¿Y qué buscan hoy los vanguardistas del laboratorio de medios de Cambridge? Las zoolografías del alemán Dieter Jung, por ejemplo, reclaman actividad del observador. Si encuentra el punto de vista correcto, aparecen en la sala los diez mandamientos de Moisés. De lo contrario, se disuelven en la nada. La introspección mediativa exige el show informatizado con láser y música. Monóculo doble es una suerte de cámara de autoinversión tecnológico. Para desencadenar las diversas combinaciones sonoras y lumínicas, el visitante tiene que moverse como bailando y puede observarse en los espejos iluminados. Naturaleza muerta llama Bernd Krake de Bremen a esta instalación. Él utiliza los nuevos medios para ambigüedades. Por una parte, los órganos humanos adquieren el carácter de simples objetos y por otra, los objetos viven en forma de imágenes de video. Naturaleza muerta. Todos estos trabajos surgieron en el Centro de Desarrollo de Estudios Visuales en sus siglas originales CAVS en Cambridge, Estados Unidos. El húngaro Moholy-Notch llevó en 1937 a América las ideas del movimiento alemán Bauhaus, la reunión bajo un mismo techo del arte, la técnica y la ciencia, hasta la investigación espacial. George Kepes fue su colaborador para iluminación en la New Bauhaus de Chicago. Él desarrolló gigantescas esculturas de neón que se extendían por barrios completos. En 1967, Kepes fundó el CAVS en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, realizando la idea de la Bauhaus de cooperación entre arte y técnica. En 1974, lo siguió como director Otto Piene, dos años después de realizar en la Olimpíada de Múnich, su gigantesco proyecto Arcoiris. Piene se había hecho conocer como cofundador del Grupo Zero de Düsseldorf en los años 50. Sus cuadros de humo eran todo un programa. Había que captar los procesos, el de fusión, por ejemplo, mediante la quema de pintura, o la expansión de la luz en ondas con su Corona Borealis. O los procesos del crecimiento de las plantas disparado a las alturas. Contra la comprensible tecnofobia de los artistas en la posguerra, él procuró representar circunstancias objetivas utilizando el arte y la técnica. Sirenas y cantos de gallo de Jerusalén, Japón y Estados Unidos en conmemoración del holocausto. Y al fondo, las flores del mal. El trabajo de Piene amplía sus contenidos en el centro CAVS. A la derecha, como símbolo del mito prescientífico, el minotauro, el animal del averno. Al lado, una parte del centavim destinado a visualizar la historia de la naturaleza y la técnica. Y encima, la leyenda del primer hombre volador de la ópera celestial de Ícaro. Centavirm en acción en la documenta 6 de Kassel en 1977. Viento, agua, fuego. Bajo la mano del hombre, los elementos naturales arcaicos se transforman en la primera energía industrial, vapor. Veinte artistas, diez científicos e ingenieros trabajaron bajo la dirección de Piene en esta historia de la técnica que hizo arrancar a más de un visitante. Sobre la relación entre ciencia, técnica y arte, Piene dijo. El científico sea para el artista un cerebro suplementario, el ingeniero un brazo complementario. El artista puede ser para ambos un ojo suplementario. Hologramas, conexiones sonoras y luminosas, informatizadas, pinturas de láser sobre nubes. Por la noche, el centavim muestra la idea de Piene de un sky art, dar al cielo alma y espíritu. Con tanta tecnología, ¿no se olvida al hombre con su temor ante ella? En Karlsruhe, donde también hay un gran centro de arte y medios, Piene respondió. El aparato más maduro, refinado, sensible y complejo que conocemos es el organismo humano, que es lo más perfecto que podemos imaginarnos de cara a la tecnología. Y toda tecnología es entendida como un sistema de resonancia que interpela y desafía lo mejor tecnológicamente visto, lo mejor de ser humano. La explosión de la ciencia la entendemos verdaderamente como una fiesta para el organismo y la potencia humana. Una fuente para todas las épocas que en invierno forma cristales y en verano lanza agua, un ascensor arcoíris, airosas arquitecturas de cristal y todavía mucho más. Los modelos de artistas y estudiantes del CAVS concretizan los esfuerzos de Otto Piene de colocar en el centro al hombre pese a toda la maestría técnica. Tampoco es un milagro que un arte de tan alta tecnología y optimismo sea apadrinado por la NASA y poderosas firmas de computación. El ascensor arcoíris es un espacio vivencial tecnificado. Sus paredes reflejan deformados a los pasajeros en todos los colores del arcoíris. Se oyen sonidos de la selva o el desierto. Retardadores digitales de sonido mezclan las conversaciones de los pasajeros según la velocidad de desplazamiento. Al finalizar la exposición por el 60 cumpleaños de Otto Piene hubo una sugerente performance. Es cierto que el ritmo fue el de corazones pasados por un amplificador pero sobre eso actuó y danzó el hombre. Georg Baselitz Georg Baselitz, conocido por su especialidad de colocar sus pinturas de cabeza. Al una vez discutido pintor, hoy el más importante de los neoexpresionistas, se le dedicó en Frankfurt una exposición con motivo de sus 50 cumpleaños. Una que no está de cabezas, sino que muestra obras tempranas y poco conocidas de los años 60 junto a esculturas de los 80. Y esto en la venerable Städel, uno de los principales museos de pintura de Alemania. Un rebelde que se hizo presentable. Los poetas siguen levantando las manos. ¿Señalar las transformaciones? Amarguras, impotencias y negaciones no se expresan con gestos. Eso es lamentable. Introducción al manifiesto pandemónico de 1961 de Baselitz junto al pintor Eugen Schönebeck. Programa y provocación simultáneamente. Inspirado en el lenguaje de Antonin Artaud, el profeta del teatro de la crueldad, Baselitz lo dibujó a menudo. Dibujos en tinta china de los tempranos 60. Pincelada agresiva, frecuentemente nerviosa. Esquemas de hombres que a veces degeneran a simples bolas. Baselitz no es un pintor originario, sino uno que transforma. Al comienzo, especialmente textos literarios. Artaud y Lautremont con su extremado lenguaje metafórico. Posteriormente a otros pintores como Reisky y Munch. Casi todos ellos son figuras marginales de la historia de la literatura y el arte. Baselitz, hoy día profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes de Berlín, es también un apasionado coleccionista de arte. En la progresiva coloración, asociaciones de cuerpos y rostros casi disueltos en la abstracción. Finalmente acuarelas, que en el contenido y lo formal anticipan los cuadros al óleo. Por último, las capas de color, gruesas como la corteza terrestre. Un fango de color del que surge claramente lo concreto. Pies, fragmentos de cuerpo, en un deliberado y repudiable naturalismo. Los cuadros colgados, recordando iconostasios. Deliberadamente, pues el efecto de estos cuadros es similar al de la pintura expresionista medieval. Baselitz no es un pintor abstracto, pero, subraya, lo que yo hago, incluso si es figurativo, se basa en la invención. Baselitz busca la desarmonía, la ruptura. Lo conocido lo fragmenta, lo caricaturiza. La gran noche al tacho escandalizó en 1963 al fiscal del Estado. Acusación de obscenidad y atentado contra el buen gusto y las buenas costumbres. Un verdadero test, especialmente para la pretendida tolerancia de la sociedad de posguerra. Una variante del mismo tema muestra ruptura física y psíquica, imágenes en la frontera de lo doloroso, y como lo mostró entonces el escándalo, también más allá. El título de este cuadro, Sexo con albóndigas. Casi increíble. Baselitz, un experto en historia del arte, se orienta por los retratos del siglo XIX. Lo formula de manera provocativa. Una tradición de la pintura alemana es la fealdad. Con todo, la fealdad vuelve a integrarse en una extraña forma de armonía. Una armonía de la desesperación surgida de la oscuridad de las capas de pintura. El paso a la escultura en los años 80 no es la obra principal, los cuadros de cabeza de los años 70, sino los tempranos cuadros de los 60, especialmente los retratos deformados, son los que toman aquí tres dimensiones. No hablamos para hacernos entender, sino sólo con nosotros mismos, con el arado del miedo, con el filo de una dura porfía. También aquí una traducción directa de Artaud, el anarquista del lenguaje. La burda aplicación del color corresponde a las esculturas sacadas en verdad de la madera, con el filo de una dura porfía. Con razón se captan conexiones con el arte africano. Baselitz cita de la historia del arte y, en consecuencia, de sí mismo. Toscas, casi groseras, de un formato sobrehumano y a menudo con colores chillones, también las esculturas evaden cualquier criterio de belleza. ¡Gracias! 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 ¿Imágenes deformadas de seres humanos? Baselitz lo niega, pues esculturas son para los africanos cosas, y para Baselitz mismo la escultura es una invención, una cosa como un fantasma nacida de una antiestética, la negación como gesto genial.